Sí, es un mes duro, es un mes complicado para todos, obviamente. Hay que trabajar mucho en la parte de la recuperación, la parte médica seguramente tendrá mucho trabajo. Sí, vamos en el día a día, toca de esa manera, hoy toca evaluar bien a los lesionados, evaluar bien los golpes, y con el tiempo justo para, quizás para plantear qué es lo que buscamos cada partido. Nos hemos propuesto vivir partido a partido, no podemos pensar en nada más. La verdad no puedo decir que mis jugadores se han relajado a lo largo del torneo, no creo de ninguna manera, al contrario, creo que han tenido una gran disposición. Sí creo que nos han pesado algunos resultados, nos han pesado desde la parte anímica, el dominar los partidos, el no concretar, y el recibir un gol por una desconcentración o por una virtud del rival, eso sí nos ha desanimado un poco. Pero nunca nos hemos relajado, sabemos la responsabilidad que tenemos y en ese sentido, esos tres partidos nos han permitido esa confianza para afrontar este partido, sabiendo que un triunfo ya nos posiciona en un mejor lugar.